A partir de la tarde de este miércoles y el jueves desde temprana hora, quedarán cerradas la circulación vial diversas calles del Centro Histórico con motivo de la transmisión en vivo del programa Hoy desde el parque principal de esta ciudad capital. El subdirector de Vialidad, Benjamín Ex Centurión, informó que se cerrará desde el cruce de la calle 8.53 hasta la 8.61 y de la 10.53, por lo que habrá vías alternas y 30 elementos policíacos coordinando el tránsito para evitar congestionamientos. Para mañana vamos a tener el primer cuadro alrededor del parque limpio y vamos a cerrar una calle momentáneamente, así nada más el día de mañana, así que está la 16 de septiembre, la 49, la 67, hay vías alternas para transitar y vamos a estar dando aspecto vial. Aunque no hay horario de cierre, en arterias como la calle 8 se pudo observar que ya se han colocado conos, pues espera que en horas de la tarde de hoy miércoles se instale el equipo técnico que se requerirá para la transmisión de este programa que mostrará el centro histórico de Campeche en diversos países del mundo. Con imágenes de Leonardo Cámara, Telemar Noticias, Yesenia Ake.